¡Tomen! ¡Tomen! A esto le llamo vivir en familia. ¡Fusión! ¡Ahora es mi turno! ¡Prepárate! ¡Son unos tramposos! ¡¿Por qué usaron la fusión?! ¡Gokú! ¿Qué están haciendo? ¡Espera! ¡Tómense ya! La tierra fue salvada y aquellos días de paz y tranquilidad han regresado. ¡Gokú y sus amigos estaban disfrutándola en grande! ¡Pero qué vulgares!